Como quisiera saber por qué te fuiste con él Yo sin pensarlo te di mi querer Ahora que hago te fuiste mujer No tienes idea que siento por ti De marchas no entiendo tú dime por qué No vengas te pido entiende mi amor Quisiera tenerte y lo hago sin ti Un poco de Para la pequeña a mí Como quisiera saber por qué te fuiste con él Yo sin pensarlo te di mi querer Ahora que hago te fuiste mujer No tienes idea que siento por ti De marchas no entiendo tú dime por qué No vengas te pido entiende mi amor Quisiera tenerte y lo hago sin ti Amor, amor, ¿por qué te fuiste con él? No estoy porque tú quieres volver Amor, amor, ¿por qué te fuiste con él? No estoy porque tú quieres volver Epa Música 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 Música